Cuba presenta un grupo de propuestas de investigaciones novedosas en el VIII Congreso de Cambio Climático. Vemos un ascenso en sentido general en cuanto a las temáticas, la amplitud, la profundidad de los análisis y la discusión. Este es un foro muy importante para nosotros y específicamente este VIII Congreso para nosotros tiene una importancia capital porque pudimos celebrar el anterior pero en formato virtual, dada la situación epidemiológica que hubo con la COVID-19, pero ahora estamos en un resurgir. Investigadores del Instituto de Meteorología en la Mayor de las Antillas perfeccionan los sistemas de alerta temprana. Presentaron un atlas de bioenergía para la mitigación del cambio climático, entre otros proyectos que sobresalen por su efectividad y elevado nivel de integración. Nosotros tenemos temas que prácticamente son tradicionales, por ejemplo la situación del inventario de gases de efecto invernadero, la mitigación del cambio climático, la variabilidad del clima y el impacto de esa variabilidad y además del cambio climático con las medidas de adaptación, la transferencia de tecnología, algo que es esencial para nuestras economías porque tenemos que, no podemos renunciar al desarrollo, pero el desarrollo tiene que ser de una forma sostenible y además debemos ser resilientes para poder enfrentar estas cosas y continuar adelante con nuestros planes, con nuestras perspectivas. El Congreso de Cambio Climático destaca por sus aportes y análisis de temas cruciales dentro de la variabilidad del clima, los impactos de éste y su adaptación. Desde La Manacuba, Orlando Padilla y Ana Gloria González, Prensa Latina Televisión. Música 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 ¡Gracias!